Déjame la camiseta, que no jodas, no sé que me van a dar a mí. Una vez que no me ha pasado, que no me ha pasado. Una vez que no me ha pasado, que no me ha pasado. Se me levantaron los estes, y a final se subieron a lo que creen. ¿Qué te va a dar a día, no? No, 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 te digo, digo. Yo te he ligado, digo. Joder, si no me ha gustado, a la cara me ha dado a la cara. O sea, esos días que tú no te ves bien, pues, pues, debe ser una tímida. Yo no sé, Pablo. ¿Qué te lo juro? No, yo no me he ido a salir, porque no me he ido a salir. O sea, no, era de la noche, no me he ido a la charla. ¿Qué te lo juro? Sí, como si vas a rollo. Mira, mira, iba sin ninguna mancha. Y te a ver, la guardia, la guardia. Bueno, te digo, yo me lo recuerdo a eso. Te lo recuerdo como... Vale, mira, si te lo recuerdo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 Gracias.